hoy es un día especial por lo que os voy a enseñar a continuación albertito después de tanto tiempo tantos años ha vuelto se nota que ha pasado muchísimo tiempo ya que por instagram yo me he enterado por instagram antes me hablaban cuando albertito empezaba directo me hablaban 30 personas ahora me hablaron albert te quiero grande codi me hablaron dos mirad que sudadas tengo las manos es que hace calor entonces una de esas personas me avisó y me dijo cel albertito está en directo en twitch no me lo puedo creer qué pasa he ido a verificarlo he ido a mirar a ver aquí veis que si ya lo desvanearon me siguen llegando mensajes en instagram de han desvaneado albertito en twitch ya lo sé ya lo sé es que ya lo sé si ya lo sé si subí un vídeo hace medio año creo que cuando le desvanearon pero qué pasa suscríbete si es que te gusta para comprarte un yate en la bruma momento triste estoy triste estoy triste no os voy a mentir qué pasa que cuando he ido a vídeos para verificar que había subido no lo tiene subido no lo tiene subido no lo tiene subido entonces no sabremos qué dijo y porque empezó directo a no ser que tenga tan grandes suscriptores y seguidores que me hayan pasado el vídeo nada no creo no no creo que una persona llamada tomás x de 11 me haya pasado vídeo de lo que dijo en ese directo no creo a no ser a no ser a no ser que tomás pero tomás 11 sí sí tomás x de 11 existe y me pasó cel me pone captura albertito aquí con 19 espectadores se va a liar pruebas de sonido e imagen albertito está en directo se nota que no ha cambiado nada también ha colocado el virus está de vuelta hoy se come en familia y me ha pasado pues un vídeo in de lo que hizo grande tomás tomás te vas a llevar la increíble cantidad de un aplauso de toda la gente grande tomás humildad tomás humildad así que vamos a ver que no lo he visto la verdad no lo he visto ahora tomás me puede haber metido no por para que me van en y me lo voy a comer no lo vi no lo vi pero bueno hay que jugar será cel un mod que no sé quién es lo tiene que lo tiene entero descargado o rowing pero suba youtube eso no me lo esperaba ya entero sí claro igual tomás no lo tiene entero a ver cuánto tiene tomás tomás tiene un minuto y 14 joder quien quien lo tiene o sea que el directo entero tampoco hace falta verlo porque no habla todo el rato no vale perfecto yo verifique que en esta parte pues hablase alber ya vais a ver que si habla entonces vale vale entonces no hace falta verlo entero tomás por suerte me pasó la parte en la que se habla así que escuchemos siempre quiero estar dos minutos es él es él es real el innombrable el incomparable único fuera de serie figura titán máquina es él muchos de los que estéis viendo este vídeo no sabréis quién es alpertito 98 quién lo iba a decir hace unos años que alguien que estuviera viendo un directo del canal no iba a saber quién es tenéis muchos vídeos en el canal principal hay una lista de reproducción tanto en el canal principal como en cel junior para que veáis quién es ahí fliparéis ahí fliparéis y diréis oh my god dios mío holy shit como el rubius hablaréis igual así que vamos a ver qué dice aquí vale dos minutos y cuando esté dos minutos ya que va bien para volver a hacer directos lo dejaré así qué día vuelves este verano pues ahora tengo tengo que configurar ordenado alex esto esto aquí aquí podemos verificar que es albertito vuelves este verano albertito que empezó el verano dijiste que empezabas en junio a hacer directos que me pasaron el clip pero yo pasé de él porque sé que mientes más que hablas estamos en julio que no te enteras ya estamos en julio ya empezó el verano ya empezó ya empezó albertito que no nos enteramos pues ahora mismo tengo que configurar ordenado alex hostia aguditos eh te voy a dar moderador tío hostia aguditox hostia aguditox os acordáis de aguditox era su moderador tío era su sirviente dios mío su voz pasó la pubertad no hombre no es que albertito aquí está hablando alberto en los directos albertito ponía la voz aguda hacía gallos pero lo hacía queriendo era era formado a parte de su papel alberto hablaba normal pero hostia tío hostia aguditox tío hostia aguditox tío dios mío aguditox como el ivi 98 tío hostia ay no te puedo dar moderador aquí me acuerdo de todos eh de todos los que estén aquí me acuerdo él te acuerdas cuando le mordió la oreja a uno de fiesta no fue de fiesta se la mordió por la calle es que no es es que no es ironía es que parece surrealista tío parece surrealista tío es que me parece increíble que digamos es que es que esto que cojones es que digamos de manera en seria albertito le arrancó un tío una oreja por la calle y que no sea irónico que no es un meme que sea real porque pasó en serio es que esto es surrealista bueno pues ya está lo voy a quitar aquí vale para que saber que va el chat por lo menos y nada le dais ahí a las notificaciones y os avisará vale cuando esté en directo follándome a tu madre ¿qué? ¿qué? creo que va un poco tinky wink esto no me lo esperaba os prometo por la vida de todos los que estéis aquí que no he visto el directo no he visto este vídeo el chaval ahora mismo Tomás me puede haber metido un nepe y me lo como y me banean ¿qué es esto? y nada le dais ahí a las notificaciones y os avisará vale cuando esté en directo follándome a tu madre creo creo que habló su otra personalidad creo que habló su otra personalidad aquí en los primeros 50 segundos habíamos escuchado a Alberto una persona pues con sus cosas pero que puede tener una conversación normal ahí sacó pues un poco de Albertito o de otra personalidad que aún desconocemos Albert Alminti ahí está Albert Alminti bueno chavales ovejo chao y se va a ver cómo se corta esto aquí pero desde dónde estaba haciendo directo tío no creo que lo haga desde el ordenador y que no sepa cortar directo soy Mancadus Mancadus hola Albertito se desconectó a ver claro yo viendo esto me surgen las siguientes dudas ¿qué hará? ¿qué hará? ¿no? ¿qué volverá a hacer? yo creo que directo de Fortnite lo dudo ya que ahora Fortnite está en la mierda casi nadie lo ve y no es juego mainstream por así decirlo no es juego súper famoso entonces no sé qué va a hacer no sé qué va a hacer a ver como contenido humorístico igual iría bien como contenido de videojuegos lo dudo pero no sé como no se ponga a jugar a juegos del estilo de FIFA o algo así no sé no sé lo de Fortnite es la punta del iceberg literal Albertito conocéis solamente la punta bueno menos de la punta conocéis un 3% de lo que es Albertito luego está Alberto y toda la mierda que hay detrás eso es el restante el 98% vamos a decir el 2% conocéis y el 98% es lo que no conocéis así que no sé va a hacer funas es la moda entérate ¿cómo que va a hacer funas? que tiene que tiene que ser competencia ¿no? tiene que hacer contenido de crítica tiene que hacer contenido de de salseo de 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 algo así molaría molaría tío molaría tío molaría la verdad que sería gracioso sería gracioso que se ponga a comentar con sus cosas raras y que se pusiese es que hostia tío que le llegó a reaccionar Ibai es que estamos estamos locos que Ibai le llegó a reaccionar llegó a reaccionar Ibai a Albertito le llegó a reaccionar en directo porque le había hecho un vídeo diciéndole que le había fallado o algo así Ibai reaccionó una historia que flipas estamos locos estamos locos surrealista cuanto menos así que no sé qué volver a hacer tío no sé tío no sé qué volver a hacer la verdad que tengo ganas no sé de que vuelva y yo creo que por lo menos en los directos nos entre otra cosa no pero entretenernos nos entretendría eso seguro pero seguro vaya seguro pero cien por cien va a volver y nos echaremos unas risas pero claro con qué no creo que estafe eso yo creo que ni me lo planteo pero si algo del estilo de yo qué sé reaccionar a vídeos y hacer cosas raras de las que hacía él igual sí igual sí no lo sé no lo sé quién sabe es que de esta persona no te puedes no te puedes esperar nada porque siempre pues saca cosas saca cosas así que nada y encima cuánto pasó ya dos años va a hacer dos años tío va a hacer dos años porque creo que fue más o menos finales no fue mediados de verano de 2022 no de 2021 madre mía cómo pasa el tiempo tío de 2021 la madre que me parió lo que es la vida tío ya dos años ya dos años sí sí por eso fue en agosto cuando se fue bueno cuando cuando lo invitamos a irse cuando le pusimos la puerta madre de dios tío madre de dios qué recuerdos qué recuerdos estaremos atentos para ver qué hace bueno